Con el inicio de la fase 2 hace 19 días, en Linares quedó claro que la congestión vial fue evidente y sumó reclamos durante los últimos días y peticiones para resolver el problema. Mucha congestión para los vehículos, además que crece el parque automotriz todos los días. Terrible, ya estamos en pandemia, y se ven las colas en los supermercados, en los bancos, en todos lados, y está terrible. Buscando descongestionar Avenida León Bustos y el tránsito hacia el norte y sur interno, finalmente se abrió Camino Las Vegas. El tramo se vio intervenido para el mejoramiento del trazado. Estamos entregando a la comunidad más de 400 metros de sello asfáltico. Vamos a continuar en las próximas semanas reparando los baches que existen en Dolores Ferrada, en la prolongación de la avenida Esfuerzo, también la avenida Carlos Camus, que está deteriorada, y el pasaje Flavio Torres del sector del Nuevo Amanecer, colindante a San Antonio de Pago. Hay distintos baches, reparación de veredas que están pendientes también para el segundo semestre. La inversión fue de casi 60 millones de pesos financiados por la Subdere para el mejoramiento de la carpeta del rodado. Estos trabajos se demoraron porque, en primer lugar, con el contexto de la pandemia, la materialidad, están muy caros todos los insumos que se necesitan, pero además hay escasez de materiales y esto no ha ocurrido, por ejemplo, en las veredas de calle Independencia, Intersección O'Higgins. Pero lo positivo es que esto se hizo con recursos 100% municipales, más un apoyo de la Subdere. El camino Las Vegas tendrá flujo con esta carpeta que facilitará el desplazamiento si se buscan alternativas con conexión a Avenida Lombustos y tránsito de norte a sur.